No te termina, que no te muevas ¡Hey, hey! Rey, hey ven acá Ya no perdás el tiempo Como me dándole a maestra Mil Systems En el correo y rey omorphas De boca Le vas muy a la grina Llépez Rey, 계 imperio Ya no perdás el tiempo Como me dándole a maestra ¡Gracias!